Si usted va de paseo a Playa del Coco, le queremos recomendar los sabrosos vigorones que hace Doña Ligia García, quien desde hace 45 años deleita con su sabor a nacionales y extranjeros. Un plato típico, que si bien es cierto no es nuestro, es de Nicaragua, pero estamos muy cerca de ellos. Ellos lo hacen de una forma, nosotros lo hacemos de otra forma, y a la gente le ha gustado, le ha aceptado. Yo tengo 45 años trabajando en este producto, y ha sido aceptable. Entonces el vigorón se compone de ensalada con pico de gallo, chilera con vegetales, yuca y de chicharrón. Hay de concha, hay de panzada y hay de carne, pero yo solo trabajo con el de concha, porque es el que he trabajado toda la vida y a la gente le gusta. Porque yo lo hago, yo lo cocino. ¿Cuántos años tiene que estar acá? 45. ¿De estar acá en Playa del Coco? De estar aquí en Playa del Coco. ¿Cómo va la venta? Ese es un producto que no necesitamos que venga mucha gente, porque con lo poco que hay, se vende. Ajá. ¿Con esto lleva usted el sustento a su casa? El sustento a mi casa, ya yo crié a mis cinco hijos con esto, ya todos están sus, como dice, ya volaron, ya yo me quedé sola, entonces es solo para mí. Ajá. Exactamente. Oye, ¿y muy alegre usted, doña Ligia? Me gusta el baile, yo creo que así con eso, en el baile, ¿verdad? Ajá. Sí. Bueno, es invitar a todas las que vengan. Ajá, invitar a todas aquellas personas que están en este lugar, todos los que nos visitan a nivel nacional e internacional, yo les ofrezco mi producto. Y espero que les guste. Chau. Chau.